¡Muévete, muévete, muévete! De todos modos nosotros, nosotros vamos a hacer las actividades que teníamos previsto hacer. Y no hay fuerza humana que no sea a cota de nuestra propia vida que nos puede impedir. ¡Los traidores recibirán su paga! ¡Los traidores recibirán su paga! Sí, varios días el Congreso con una situación muy tensa. Hoy surgió esta información de que el presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, quien a su vez es miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, sostendría esta tarde una reunión con el expresidente Leonel Fernández, a modo de inmediación, a modo de buscar puntos medios en este impase entre los dos titanes del Partido Morado. Nuestro compañero Santo Castro se encuentra en la Fundación Global y Desarrollo para darnos detalles de esto. ¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes, Marían! Así es, tal y como tú adelantas, yo estoy aquí. Y mira, ahora mismo, Marían, está haciendo entrada un contingente de vehículos, ¿no? Suponemos que es el expresidente Leonel Fernández que está haciendo entrada. Y como tú adelantaste a mi introducción, ciertamente estamos esperando la llegada tanto del expresidente Leonel Fernández, que no sabemos con exactitud si ha sido él o otro de sus cercanos colaboradores acá en esta Fundación Global Democracia y Desarrollo Funglode, donde precisamente se ha anunciado una reunión para buscar un punto medio a estos conflictos que se han vivido recientemente desde el pasado lunes frente al Congreso Nacional en disputa de dos de los principales líderes del PLD, Leonel Fernández y Danilo Medina, precisamente por la tentativa de modificación a la Constitución y que la facción del expresidente Leonel Fernández se opone a esta posible modificación. Estamos acá porque se ha trascendido, incluso fue confirmada la reunión por él, el senador, quien es presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Reinaldo Pared Pérez, conjuntamente con el expresidente Leonel Fernández, precisamente para buscar algunos puntos, un bajadero a esta situación que ha mantenido a todo el país mirando al Congreso Nacional. Pero también trascendió que posteriormente a esta reunión que sostengan acá, pues entonces Reinaldo Pared se estaría reuniendo con el presidente Medina. Te escucho, Mariana. Ya se ha hablado de la reunión, de la posible reunión entre Reinaldo Pared Pérez y Leonel Fernández. Sin embargo, ahí queda la pregunta. ¿Y con Danilo Medina? ¿Cuándo sería? ¿Qué se rumora? Sí, precisamente te decía que luego que culmine, que eso es lo que se ha rumorado, de que luego que culmine la reunión con el expresidente Leonel Fernández, pues entonces se iría o se procedería a reunirse con el presidente Medina. Bueno, obviamente por el secretario general del PLD, que en esta ocasión es el senador y presidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez. A él le toca, como secretario general, pues buscar la forma de unificar y que haya ese entendimiento entre esos dos principales líderes del Partido de la Liberación Dominicana. Este es el panorama, Mariana, hasta el momento. Todos los medios de comunicación estamos pendientes a la posible llegada de quienes serían los integrantes, además del expresidente Fernández y el secretario general Reinaldo Pared Pérez. Nosotros estaremos acá, obviamente, vigilante ante esta posible reunión y llevarles a todos nuestros amables televidentes la información inmediata y completa de lo que pueda ocurrir en esta Fundación Global Democracia y Desarrollo. Quedaremos pendientes. Santo Castro, más adelante conectamos contigo nuevamente.